Saludos Fuente universal de la creación De todo y de todos Amor incondicional y respeto Sabiduría Conocimiento Gran espíritu Energía cósmica Lobo Muy bien Si no se veía ¡Suscríbete! Los ancestros lo han contado a los abuelos y esta energía cuenta historias tribales de los pueblos. Ha llegado a mi ser. Soy. Habla mucho. Habla sabiduría. Planta cósmica. Energía humano. Luna águila. Sanjetivo y guandli. En esencia. Sin utilizar nombres mundanos. Mi ser interno. Sin nombres impuestos por la gente. Desde la sabiduría de los ancestros humanos de la Madre Tierra. ¡Chunca! 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 Unificando la energía del corazón a la energía cósmica universal de la creación, a la tierra, al universo entero. Chunkar gimió al sentirse empujada bruscamente dentro de un saco grasoso de piel. Apenas se había despertado y sin embargo allí estaba, en ese saco, asida por el cuello y secuestrada de la entrada de la guarida de sus padres. Al principio pensó que seguía soñando dentro de la cálida cueva acurrucada junto a sus hermanos y hermanas. Ella siempre se había sentido bastante segura bajo las raíces del gran abeto. Los retoños del árbol hablaban formando un círculo grueso a su alrededor, brindando un buen lugar para ocultar a una familia de cuatro cachorros peludos. Al menos eso es lo que los padres de Chunkar habían esperado. Pero Chunkar no estaba soñando. Sus padres habían ido de cacería y habían dejado cerca a un tío para cuidar los cachorros. El tío era muy joven y no tenía experiencia en estas cosas. Su atención había sido atraída por una ardilla que corría por un tronco caído y mientras él estaba distraído, una criatura extraña había venido al campamento de los lobos. Atrapando a Chunkar y a uno de sus hermanos, los cuatro cachorros se habían ocultado fuera del alcance al fondo de la guarida. Así que no habían sido atrapados. Chunkar y su hermano fueron empujados y golpeados mientras eran cargados dentro de los sacos en las espaldas de las criaturas. Después de un largo y agitado tiempo, Chunkar se asomó por encima del hombro de la criatura de dos piernas. Allí había una extraña criatura de dos piernas frente a ella. Estaba un panorama maravilloso. En una pradera había un grupo de refugios que se erguían altos como árboles en un círculo, con cada entrada mirando al este hacia el sol naciente. Muchas criaturas de dos piernas salieron corriendo para saludar a las abuelas que volvían al campamento. Había mucho ruido y confusión. Había mucho ruido y confusión. Agradeciendo Agradeciendo al espíritu del lobo. Nunca agresioneciendo a los ancestros, a la energía universal de la creación, todo amor incondicional y respeto a todo el amor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 corazón a esa energía y es el comienzo de un aprendizaje gracias inscríbanse en mi canal es gratis ya lo dije hasta pronto les mando muchos abrazos desde el corazón agradeciendo al universo agradeciendo al espíritu del lobo agradeciendo a los ancestros y espíritus protectores a la humanidad a la gente a ustedes que me han acompañado hoy hasta pronto no 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 no